La hermosa panorámica de la montaña mágica de Siloé, cuando va iniciando la noche, en medio de esta llovizna, después de un fuerte aguacero, hoy jueves 17 de noviembre de 2022, lentamente se va yendo la luz natural y le dando paso a la luz artificial, de hoy jueves 17 de noviembre de 2022, con este fuerte aguacero que cayó, pero que no causó ningún problema de orden físico, gracias a Dios.